Hola bienvenido a este vídeo de cálculo integral continuamos con el tema 3 y vamos a el día de hoy en este vídeo a ver un avance más acerca de este tema antes pues te quiero invitar a que le des me gusta al vídeo que lo compartas y bueno pues que te suscribas si aún no lo has realizado y bueno pues en esta ocasión vamos a ver las áreas de una función de f de x con el eje de x pero cuando esta función no las piden completa es decir que calculemos el área de todas las funciones aquí bueno pues es importante recordar que primero tenemos que encontrar cuáles son los puntos en los que corta la función con el eje de x eso es importante si digamos de lo más importante para saber específicamente cuáles son o van a ser los puntos de corte ahora lo siguiente importante tenemos que verificar el área si se encuentra por arriba del eje de las x o se encuentra por debajo del eje de las x ya en un vídeo anterior les había comentado que cuando existe esto que el área se encuentra por debajo del eje de las x tenemos que aplicar un valor absoluto al realizar la integral principalmente bueno pues para no este ocasionar que nos dé un área negativa porque las áreas negativas repito no existen podemos decir tengo un terreno con no sé tantos metros cuadrados pero no puedo decir tengo un terreno con menos tantos metros cuadrados entonces este es importante a la hora de de que encontremos esta situación bueno pues apliquemos justamente un valor absoluto y obtener únicamente la parte positiva de ese valor si ahora en el caso de los puntos en los que intercepta la función con el eje de las x bueno pues es muy sencillo localizarlo para ello bueno pues vamos a calcular este f de x igual a cero y a partir de esta bueno pues vamos a obtener todos los puntos si punto a punto b c d etc si ustedes observan aquí ya tengo el gráfico y pues bueno ya están los puntos allí nada más pues sí es importante delimitarlos para poder después proceder a obtener las áreas en base a esos puntos de corte si no puedo hacer por ejemplo integral definida desde a hasta d porque no nos va a dar un resultado correcto tenemos forzosamente que identificar esos puntos de corte y hacer los cortes correspondientes de acuerdo a lo que se requiera si y pues bueno vamos a comenzar con un ejercicio este ejercicio bueno pues nos dice calcular el área de la región región limitada por f de x igual a x cúbica menos 4 x y el eje de las x entonces lo primero que voy a hacer es encontrar precisamente los puntos de corte como dijimos bueno pues era haciendo f de x igual a cero entonces tengo que f de x es x cúbica menos 4 x y lo voy a igualar a cero voy a factorizar y a despejar las x para obtener las raíces entonces tengo que es x por x cuadrada menos 4 es igual a cero es igual a cero de aquí obtenemos ya una raíz sabemos que x es igual a cero y de esto de este binomio sabemos que x menos 2 perdón x cuadrada menos 4 es igual a cero de este bueno pues podemos continuar y decir que x cuadrada es igual a 4 y que por lo tanto x es igual a raíz de 4 al ser una ecuación cuadrática siempre obtenemos dos valores por lo tanto nos da que es x es igual a más menos 2 en este caso porque nada más nos está dando raíz cuadrada de 4 y como ya sabemos los puntos nos dice que x igual a cero bueno desde menos 2 nos dice también que x igual a cero y x igual a 2 por lo tanto bueno pues voy a dibujar por aquí una pequeña gráfica entonces tenemos voy a poner de este lado el menos 2 y de este lado el 2 positivo ahora lo que tenemos que localizar bueno también hay un punto que hay que tomar en cuenta y este bueno pues es el cero que tenemos aquí va a pasar por este punto por este punto y por este punto de izquierda a derecha si ahora lo que tenemos que hacer a continuación es fijar puntos entre menos 2 y 0 y el 0 y el 2 para ello bueno pues hago una pequeña tablita coloco para x y para y los valores en el caso de x un valor entre menos 2 y el 0 pues obviamente sería justo a la mitad que es el menos 1 entonces voy a poner aquí el menos 1 y un valor entre el 2 y el 0 pues un valor intermedio sería el 1 para estos dos valores calculo o digamos evalúo la función y sería para el caso de f de menos 1 sería igual a menos 1 al cubo menos 4 por menos 1 entonces nos quedaría igual a menos 1 más 4 y esto nos queda igual a 3 si y este sería precisamente el valor para x igual a menos 1 ahora para f de 1 sería igual 1 al cubo menos 4 por 1 1 al cubo sigue siendo 1 menos 4 por 1 sigue siendo menos 4 y tengo menos 3 tal forma que si el menos 3 supongamos que nos queda por aquí y el 3 nos queda por acá pues ya tenemos pues ya tenemos entonces esto dado aquí el 1 por ejemplo perdón menos 1 y aquí el 1 bueno pues tendremos que más o menos de manera aproximada hacer una gráfica que pase por estos puntos dice que cuando x igual a menos 1 y es igual a menos 3 que es este punto y cuando x igual a menos 3 perdón a 1 y es igual a menos 3 ¿sí? ahora pues vamos a atrasar una pequeña gráfica que pase por esos puntos y es algo similar a esto de aquí sube hasta el punto luego baja por aquí hasta este otro punto y de aquí vuelve a subir ¿sí? esto es básicamente lo que hace entonces tenemos para ello bueno pues delimitada el área 1 y el área 2 ¿verdad? y estas son digamos que las dos áreas que tenemos que obtener para esta función y efectivamente bueno como es cúbica encontramos tres raíces ¿sí? entonces vamos a calcular el área 1 y nos dice que el área 1 la vamos a obtener de hacer la integral de menos 2 a 0 que sería la siguiente parada de x cúbica menos 4x diferencial x diferencial x y nuestra área 2 como es por debajo del eje de las x va a ir en valor absoluto y va a ser integral de 0 a 2 de la función x cúbica menos 4x diferencial x y pues desarrollamos simplemente tenemos que la integral de x cúbica es x a la cuarta sobre 4 menos la integral de 4x que sería 4x cuadrada sobre 2 evaluado en los límites de menos 2 a 0 entonces esto sería igual tenemos evaluado primero el límite superior 0 elevado a la cuarta potencia sobre 4 menos 4 entre 2 que sería 2 por 0 elevado al cuadrado esto menos vamos con del límite inferior que en este caso es menos 2 tengo menos 2 elevado a la cuarta potencia sobre 4 menos ya habíamos hecho 4 entre 2 que es 2 x cuadrada sería menos 2 al cuadrado y bueno pues aquí obviamente observamos que este elemento nos va a dar igual a 0 no es necesario seguirlo poniendo y bueno pues tendríamos que esto es igual a menos el signo que tenemos acá menos 2 a la cuarta sobre 4 nos quedaría 16 sobre 4 menos 2 bueno menos 2 al cuadrado son 4 positivo por menos 2 son menos 8 y bueno pues tendríamos que es igual a menos 4 menos 8 igual a tendríamos menos 4 menos 8 bueno porque esto estaba entre paréntesis si observamos este menos estaba afuera 4 menos 8 nos queda menos 4 lo cual bueno pues nos queda igual a 4 positivo si y bueno este sería el resultado de nuestra área 1 procedemos a encontrar entonces el área 2 entonces área 1 voy a poner que vale igual a 4 si ahora nuestra área 2 nos dice que esta bueno pues es valor absoluto porque queda debajo del eje de las x y de igual forma al integrar nos quedaría x a la cuarta sobre 4 menos 4 entre 2 serían 2x cuadrada en los límites de 0 a 2 en valor absoluto obviamente evaluamos y obviamente primero evaluamos el 2 sería el 2 elevado a la cuarta sobre 4 menos 2x2 elevado al cuadrado menos ahora evaluado en 0 que nos quedaría 0 elevado a la cuarta sobre 4 sobre 4 menos 2 por 0 elevado al cuadrado y bueno pues esto igual tiene que ser en valor absoluto porque es un área que está inversa está hacia abajo obviamente bueno pues observamos que esto nos va a dar 0 no necesitamos hacer más operaciones únicamente hacer la operación de este y bueno pues aquí abajito 2 a la cuarta son 16 entre 4 menos 2 por 2 son 4 por 2 son 8 y tenemos bueno esto igual en valor absoluto acordémonos 16 cuartos menos 8 que nos quedaría igual a 16 entre 4 son 4 4 menos 8 son menos 4 en valor absoluto bueno pues nos queda igual a 4 área 2 nos dice que también es igual a 4 entonces para obtener nuestra área total sería únicamente sumar área 1 más el área 2 que sería igual a 4 más 4 esto es igual a 8 unidades cuadradas y este sería precisamente nuestro resultado si entonces básicamente es este procedimiento disculpen por los borrones y por el espacio bueno pero vamos a tratar de estructurarlo un poquito más para que entre todo este sería todo por este video antes bueno me gustaría mostrarles este otro ejercicio que si les es posible traten de resolverlo y en el siguiente video bueno pues veremos la respuesta vale entonces nos vemos hasta pronto vamos a ver